Falta acá mi socia en esta actividad que es Fabián Aquino, que está trabajando por ahí. Una feria lindísima, tenemos muchos clubes, más de 60 clubes de todo el departamento. Por suerte el clima nos ayudó, teníamos un poco de miedo de que llueva, pero bueno, está todo funcionando hermoso, el colegio nos recibió con todo lo que necesitaba, así que estamos muy contentos. Este año la actividad de clubes de ciencias cumple 40 años en el país. Y bueno, a lo largo de esos 40 años, yo hace un poco menos, hace más de 30 que estoy, y lo hemos organizado desde Aiguá hasta Pan de Azúcar, San Carlos, Piriápolis, en todo el departamento y en distintas instituciones, porque la idea es involucrar también a la población que está alrededor. Siempre invitamos a que los vecinos visiten, decimos que hay un antes y un después, cuando uno ve a estos niños jóvenes y no tan jóvenes, haciendo investigaciones, tratando de solucionar algún problema, alguna dificultad, creando conocimiento, realmente uno se va motivado y ve que así como hay cosas negativas, hay muchas cosas positivas que también hay que resaltar.